El Gobierno Nacional decidió crear un impuesto a las compras en el exterior del orden del 30% y decidió enviar este proyecto al Congreso de la Nación para que sea aprobado. Lo primero que hay que decir es que esto es para todas las compras con tarjetas en el exterior, que no rige para las operaciones realizadas con anterioridad a la fecha de aprobación de esta normativa y lo que todavía no está claro es si se va a poder deducir del impuesto a las ganancias como ocurría en la etapa del 2011 al 2015, donde ya este dólar existía y se podía deducir este impuesto del impuesto a las ganancias. Esta medida genera lo que se llama el dólar turista, que es un dólar diferenciado del dólar oficial. El dólar oficial está cotizando alrededor de los 60 pesos y a eso hay que aplicarle un 30% y se obtiene el dólar turista, que sería este dólar que acaba de crear el Gobierno, que va a estar en el orden de los 81,90 pesos. Esto también se aplica para todos los servicios de Spotify, Netflix y las compras en sitios web en el exterior. Todo ese tipo de compras van a tener recargos del 30%, con lo cual va a presionar el alza de estos precios y también va a generar presión sobre el dólar blue, porque el dólar blue se va a empezar a comprar cada vez más para aquellos que tienen cerrados viajes en el exterior, van a necesitar dólares y van a presionar sobre el mercado informal del dólar blue. Además, hay que decir que esta medida del Gobierno, si bien es antipática, el Gobierno la toma porque el déficit de dólares por turismo que tiene la Argentina, o sea, los dólares que salen de la Argentina por turismo y la diferencia con los dólares que entran a la Argentina por turismo, ha sido negativa en 32.100 millones de dólares en toda la era Macri en los últimos cuatro años. En consecuencia, la Argentina tiene que cuidar los dólares para la producción y para enfrentar todos los compromisos de deudas que el Gobierno anterior ha contraído. En consecuencia, si bien es una medida antipática, es una medida que va a generar presión sobre el dólar blue, es una medida que va a generar, encarecer las vacaciones en el exterior, va a servir también para motorizar el mercado interno en cuanto a las decisiones de vacaciones que tomen las distintas personas. va a obligar técnicamente a vacacionar en el mercado local y además va a cuidar los dólares que están en el Banco Central, que es una cuestión fundamental hoy para la Argentina.